Aquí ningún Mapuche ha ensuciado la mano con la sangre huinca, ningún Mapuche. Hay harta rabia, por ejemplo, hay harta rabia. Pero tampoco por no querer ensuciar la lucha del pueblo Mapuche, no se va a hacer y no lo vamos a hacer. Porque aquí carabineros han matado tres huaychafes, jóvenes, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, Matías Catrileo, y hay otros Peñimás que lo han matado y hay otros Peñimás que lo están matando en la casa. Aquí ellos son los provocadores, ellos son los que incitan, los agitadores. La gente solamente vive en su comunidad, lucha por tierra, por autonomía y de esa manera el Estado responde. El Estado chileno ha estado tratando de silenciar a los líderes Mapuche por aplicar su ley antiterrorismo en una forma de arbitraria. En primer lugar, empezaron con mi persona. Empezaron a hacer acusaciones y acusaciones de todo lo que iba pasando. Por quema de bosque, quema de camión, barricada, toma de intendencia. Todo eso me empezaron a culpar. Y al final, cuando se juntó todo ese proceso, me empezaron a asistir en los tribunales. Tenía que irme a los tribunales y de los tribunales irme a la cárcel. Yo no creo en la justicia y en la cual la decisión que tomé, de alguna manera, irme en la clandestinidad. Tuve cuatro años clandestino. Y eso, estar clandestino, no es fácil. No es fácil, la policía te busca. Ellos tienen todos los medios para buscarte. Usan los testigos protegidos, como sea adentro. Entonces uno tiene que irse a los cerros. Y ahí tiene que vivir uno. Y bueno, y hay también el apoyo a la comunidad cuando uno le va a dejar su pancito, su comida ahí. Después, quise resolver mi proceso judicial que tenía. Lo hice. Porque al final, yo tenía la razón. Entonces de ahí resolví mi tema y pasé a ser público de nuevamente. Young people in particular have been targets of such wild accusations that are not based on any proof. When Victor K. Bull was acquitted, his children became targets instead. Y dentro de eso, me tomaron preso a mi hijo que tenía solo 19 años. Y le aplicaron la ley antiterrorista. Que él era un terrorista. Entonces ahora él espera un juicio donde a él le están pidiendo 60 años de cárcel. Por quema de unos camiones, en la carretera. Ni siquiera en esta comuna, en otras comunas, en otros lados. Entonces, y eso ahí empezaron. Mientras cuando mi hijo cumplía esa detención en la cárcel, y tenía una hija que estaba estudiando en Coyibuyi, solamente en ese momento, en ese tiempo iba a cumplir 15 años apenas. Y ella estaba en interna en un establecimiento educacional, en la cual delante de los 600 niños, compañeros de curso, lo fueron como verdadera delincuente. Lo fueron a tomar preso, lo llevaron a investigación en Angol. Ahí estuvo preso. Y al final yo decidí que mi hija fuera a juicio. Fue a juicio en la cual ya mi hija tiene un juicio ganado. Y fue absuelto por el tribunal. Porque al final todo lo que se estaba haciendo solamente era una calumnia, una persecución, un hostigamiento hacia mi persona. Entonces, hasta ese nivel hemos llegado. He llegado yo por dar la cara, por decir la cosa como es. La ley antiterrorista es para reprimir a la persona que se levanta a reclamar sus derechos, básicamente a las personas, a un grupo de personas. Para eso fue creada. Para reprimir una ley muy castigadora. Son los dirigentes porque es una ley que va dirigida a encarcelar a la persona que dirige. Lo agarran, lo atrapan y lo encarcelan. La ley antiterrorismo ha sido widely condamnada porque permite la persecución de personas sin evidencia, haciendo posible que les acusen de los crimes que no hicieron. El gobierno de Chile no comienzan. Las Naciones Unidas han obligado a que la gobierno de Chile de stopp aplicando esta ley que discriminó contra los mapuches y desmigió el derecho de un tratado de verdad. Buscan la forma que los Mapuches se callen, hacen cualquier autoatentado para poder inculpar, acusar a los Mapuches, que se vayan a la cárcel, los dirigentes por ejemplo, los que están hablando, los que están hablando, usarles un montaje para que puedan irse a la cárcel y para ellos de alguna manera seguir comprando tierra, seguir plantando. Para muchos Mapuches en castles de Chile, las longas y peligrosas estrellas han sido el último resultado de protestar contra las injusticias que han experimentado. Ellos han sido acusados de actos de terrorismo, mientras que la policía ha cometido atrocidades en la tierra de la comunidad. Criar animales, ovejas, entonces él, mientras bajaba con unos animales en el cerro, iban unos carabineros, no sé en busca de qué, no entiendo, y vieron al niño y lo dispararon, en el cerro lo dejaron botado. Nosotros queremos hacer la lucha limpia, porque los Mapuches siempre han nacido, los Mapuches aman la vida. Si nosotros luchamos por recuperar la tierra porque queremos seguir viviendo, amamos la vida, amamos la naturaleza. Yo no soy capaz de ir a quemar un bosque ahí porque dentro de eso hay árboles nativos que yo lo amo, yo lo quiero, ahí está mi remedio, si me enfermo, yo voy a ir ahí, voy a ir a sacar remedio. Yo no lo puedo quemar. La mentalidad de ellos, no, la mentalidad de ellos es otra, pura plata. Pueden hacer cualquier cosa por ganar más plata. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo, que hay gente que vive a costa de lo injusto, prefiero morirme con los que han callado. A manos siniestras que paga el Estado al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Y buscar libertad de mi pueblo que ahora reza, que se muere en la pobreza y cantar, enseñar, que hemos roto las cadenas, que hemos vuelto a nuestras tierras. Hay una visión, hay un entendimiento, los niños están claros, todos nosotros, así que eso... Use lo que use el Estado chileno, los carabineros, esto no va a parar, no van a conseguir nada. La lucha mapuche jamás se va a acabar, porque así como nosotros hoy crecimos sabiendo todo eso, algún día nuestros hijos van a crecer sabiendo también eso. Y esas ganas de recuperar el territorio mapuche van a seguir intactas. Yo tengo esa sangre, esa sangre de apenas, de gente que vive entre balas y pena, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo o regado en el suelo. Y buscar libertad de mi pueblo que ahora reza, que se muere en la pobreza y cantar, enseñar, que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras tierras. Nuestras tierras, nuestras tierras, nuestras tierras. Es nuestra tierra, es nuestra tierra, es nuestra tierra, nuestra tierra. ¡Ah!